Hola, ahora vamos a repasar unas formas básicas del pretérito y después vamos a hablar acerca de qué pasa con verbos IR que tienen cambios radicales en el pretérito. Bien, repaso. Con verbos AR, eliminamos la AR y luego ponemos las terminaciones E, Aste, O, Amos, Astes, Aarón. Bien, con verbos GAR, CAR y SAR necesitamos en el caso de GAR poner una U para tener LLEGUE en la forma YO. Con BUSCAR, cambiamos a QU para tener BUSQUÉ en la forma YO. Y con verbos SAR, cambiamos la Z a una C para tener COMENCÉ. OJO en inglés. These are called spelling changes. These are not stem changes as they're not actually changing the sound of the stem. We just use these to maintain the sound of the original infinitive. Bien, empezar es funciona exactamente como hablar. Vamos al infinitivo, eliminamos la AR y luego tenemos EMPECÉ porque necesitamos cambiar esta Z, pero el resto es normal. EMPECÉ, EMPEZASTE, EMPEZÓ, EMPEZAMOS, EMPEZASTES, EMPEZARON. OJO, EMPEZAR tiene un cambio radical, pero verbos AR no tienen cambios radicales en el pretérito. Momentito en inglés. Remember that cambios radicales means stem changers. That's, for example, like this, where you have an E in the stem that changes to IE, for example, in the present tense. Empezar es EMPIEZO, EMPEZAS, EMPEZAS. Bien, continuamos. ENTENDER, la misma cosa. Eliminamos la ER y luego conjugamos el verbo NORMALMENTE. ENTENDÍ, ENTENDISTE, ENTENDIÓ, ENTENDIMOS, ENTENDISTE, ENTENDIERON. Otra vez. Aquí, este verbo tiene un cambio radical, pero no vemos estos cambios en el pretérito, porque verbos ER no tienen cambios radicales en el pretérito. Entonces, repaso, verbos AR no tienen cambios radicales en el pretérito y verbos ER no tienen cambios radicales en el pretérito. Entonces, contar es esto, nada de cambios. Perder es un verbo ER, no hay cambios, por lo menos no hay cambios radicales. Bien, verbos IR en el pretérito sí tienen un cambio radical. Primero, solo tenemos este cambio radical en las formas él, ella, usted y en la forma ellos, ellas, ustedes. Es decir, solo tenemos el cambio radical en la tercera persona singular y la tercera persona plural. Otra cosa, solo usamos la primera letra del cambio. Entonces, para verbos que son O a UE, solo vamos a usar la U. Para los verbos que son E a IE, en el pretérito, vamos a usar solamente la I. Y para verbos que son E a I, también vamos a usar la I. Entonces, ¿cómo parece esto? Recuerda que solo tenemos el cambio en la tercera persona y solo es la primera letra. Entonces, en la forma yo de dormir, no vamos a tener un cambio. Dormí. Ahora, llegamos a la tercera persona y vamos a usar la primera letra, que en este caso es la U. Durmió. El resto del verbo es normal. Entonces, dormí, dormiste, durmió. Continuamos. Nosotros es normal. Dormimos. Vosotros es normal. Dormiste. Y la forma ellos, durmieron. Y otra vez tenemos el cambio. Entonces, repito. Solo en la forma él y ellos, la tercera forma, y solo usamos la primera letra, que en este caso es la U. A ver, ¿puedes hacer morir tú solito? Haz pausas en el vídeo para ver si lo puedes conjugar. Ver, morí, moriste, murió, morimos, moristes, murieron. Verbos E a IE funcionan exactamente igual. Pero ahora, en la tercera persona, vamos a usar la I. Entonces, preferir será yo preferí. Tú, preferiste. Él, con el cambio radical, prefirió. Nosotros preferimos. Vosotros preferistes. Ellos, otra vez con el cambio radical, prefirieron. Bien, ¿puedes hacer divertirse tú solito o solita? Otra vez, haz pausas mientras conjugas el verbo. Me divertí. Te divertiste. Se divirtió. Nos divertimos. Os divertistes. Se divirtieron. Y para terminar, tenemos verbos que son E a I, que funcionan exactamente igual a los verbos E a IE. Entonces, seguir simplemente es, seguí. Seguiste. Siguió. Seguimos. Seguistes. Siguieron. Puedes ahora, hacer vestirse, otra vez, haciendo pausas con el video, para darte tiempo para conjugar los verbos. Me vestí. Te vestiste. Se vistió. Nos vestimos. Os vestistes. Se vistieron. Bien. Entonces, momentito en inglés. So, these verbs are what we can call ice skates, whereas AR and ER verbs are just boots. AR, ER verbs are boots because all they have is the change in the present tense. So, duermo, duermes, duerme, nothing here, nothing here, nothing here, duermen, these form a nice little boot. But if you put some little supports here and you put a blade here, with the changes in the el-ella form and the ellos-ellas form, you get a lovely little ice skate. Again, this is only for IR verbs with stem changes. Ahora, vamos a hacer la práctica final. Otra vez, haz pausas con el video para darte tiempo para conjugar los verbos. Nos vestimos. Te despertaste. Ustedes entendieron. Me dormí. Os probastes. Se sintió.